Tras lograr el empate ante Santos de visita el domingo anterior, en Jicaral-Cercoba se toman el juego con Volcález ante Grecia del próximo jueves, como una final en sus aspiraciones por la permanencia del torneo. Los peninsulares han repuntado en su rendimiento, más se mantienen coleros con 13 puntos del grupo B, lo cual los coloca en posición para disputar repechaje entre los griegos por mantenerse en la máxima categoría. Un partido que traería a colación una añeja rivalidad que viene desde la segunda división cuando los griegos le arrebataron el ascenso en 2017. El técnico jicaraleño José Yacone, desde ya piensa en los helénicos. Son partidos todos duros, todos nos estamos jugando algo, así que Grecia ayer ganó un compromiso importante, también los conozco, son buenos jugadores, en realidad es un torneo muy parejo, así que bueno, a nosotros ahora nos toca recuperarnos y ya alistar el equipo para el próximo jueves. Por su parte, su delantero Kennedy Rocha afirma que hacer valer su casa será habitual en este juego clave. No, sí, sí, eso no dice nada porque si ellos vienen de mucho dinero a ganar o no, sabemos que tienen buen equipo, hay que tener cuidado también, tampoco es así, pero hay que hacer valer la casa, ¿verdad? Venimos haciendo excelentes partidos y hay que seguir igual. En la historia, jicaral se ha enfrentado a Grecia en cuatro ocasiones en primera división, con una victoria, un empate y dos derrotas. Sin embargo, en casa nunca han caído ante los griegos. Pero si ampliamos el historial hacia la división de plata, se vieron las caras en once ocasiones de las cuales, ocho las ganaron, tres las empataron y callaron en igual cantidad de veces. Este partido será el jueves a las dos de la tarde en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y usted lo podrá vivir a través de la señal de Tigo Sports.